Comaira Celedón y su linda, Andrea Catalina, los amores de mi compadre Un día antes de conocerte, le pedí a mi Dios del cielo, que me mandara algo bueno Pa' que cambiara mi suerte, un día antes de conocerte yo a ti Le pedí a mi Dios del cielo, que me mandara algo bueno, pa' que cambiara mi suerte Y de repente apareciste tú, ansiosamente con ganas de amar Sin presumir llevando la virtud, de sostener un noviazgo formal Y de repente apareciste tú, mi amor ansiosamente con ganas de amar Sin presumir llevando la virtud, de sostener un noviazgo formal Así tal y cual, así tal y cual, fue como yo se la pedí a mi Dios Sincera al amar, sincera al amar, fiel como ella y de buen corazón Así tal y cual, así tal y cual, fue como yo se la pedí a mi Dios Sincera al amar, sincera al amar, fiel como ella y de buen corazón Porque es difícil conseguir un amor, puro y sincero como los de antes Porque desde el momento en que llegaste, la suerte le cambiaste a este hombre soñador Así tal y cual, así tal y cual, así tal y cual, fue como yo se la pedí a mi Dios Sincera al amar, sincera al amar, fiel como ella y de buen corazón Y agradecido estoy, con Zoraida Quirós y Ludi Torrado Aquí me entiende Carón Juliana La adoración de mi compadre Julio Lizarazo En mi bodeguita Para que lo comuniquen, Albert Castilla, Gabriel Alvarado, John Rubio y su reina Ay, yo a ti te amaré por siempre, hasta el fin de mi existencia Porque es que tú te mereces Que en verdad yo a ti te quiera Yo a ti te amaré por siempre, mi amor Hasta el fin de mi existencia Porque es que tú te mereces Que en verdad yo a ti te quiera Y es que no pienso desaprovechar De un instante teniéndote a mi lado Si eres mi traga y no puedo negar Que con tus encanto me has cautivado Y es que no pienso desaprovechar Mujer, de un instante teniéndote a mi lado Si eres mi traga y no puedo negar Que con tus encanto me has cautivado Así tal y cual, así tal y cual Fue como yo se la pedí a mi Dios Sincera a la mano, sincera a la mano Fiel como ella y de buen corazón Así tal y cual, así tal y cual Fue como yo se la pedí a mi Dios Sincera a la mano, sincera a la mano Fiel como ella y de buen corazón Porque no es fácil conseguir un amor, uno debe de ser perseverante Ser insistente hasta encontrar en alguien que pueda brindarnos ternura y pasión Ser insistente hasta encontrar en alguien que pueda brindarnos ternura y pasión Así tal y tal, así tal y tal, fue como yo se la pedí a mi Dios Si será la mal, si será la mal, fiel como ella y de buen corazón Tu padre, Junior Pardo, José Luis Gutiérrez y Julio César Galvis